Continuamos, gracias. A lo que a él le da tiempo, podemos tocar el tema. Ok. Donde Víctor Castro, quien es el director del INAVIE, dijo que en la ciudad de Santiago no sucedió ninguna intoxicación con el desayuno escolar. Víctor Castro recalcó que una comisión del INAVIE se trasladó inmediatamente al centro de Santiago y confirmó que ninguno de los estudiantes que se encontraba en el lugar había consumido ese almuerzo. ¿Y qué consumieron los estudiantes ese día? Exactamente. O sea, yo lo que quiero saber, Víctor, que tú le digas al país. ¿Con qué fue? ¿Con qué fue que se desayudaron los muchachos? Si fue un mangú de plátano, de yuca, de batata, o queso geó, o queso blanco con galletitas, o guineíto con que le mandan a los estudiantes. ¿Usted recuerda que yo le dije aquí, fuera del aire, que el problema de la leche era la cadena de frío? Sí, sí, usted me dijo. Le están llevando una leche que necesita refrigeración. Pero una leche que hace rato debió haber sido descartada del almuerzo colón, porque eso no funciona. Eso es un suero, eso es una porquería. Es un problema para los niños. Entonces, ¿cómo puede ser que este señor desmienta, este señor de Lina Vie, desmienta directamente a la directora de ese plantel? Y a las madres. Sí, que viene y dice, no, que fue de ahí que el hijo mío comió, que fue ahí que los estudiantes sintocicaron. Y fue después de la leche. Entonces, Víctor, como tú sabes que con este programa no se puede, atención a Lina Vie, aquí desmiente el plantel educativo la directora otra vez lo que usted salió a decir en la mañana de hoy, que los estudiantes no habían consumido desayuno escolar de ahí. Entonces ahora, señor director, métale este opercoo, por favor. Dele ahí. Suéltelo, señor director. Claro que sí, la leche está haciendo daño. Es la vena que está haciendo daño a la leche en general. Y los niños vienen de ingerir esa leche y vienen. Me duele la barriga, tengo vómito, tengo náusea. Y es la leche, en realidad, que le está haciendo daño a los niños. Usted nos decía también de que el producto rápidamente se fermenta. Sí. ¿Cuál es el tiempo más o menos dura el producto luego de que lo traen aquí para fermentarse? Ellos llegan a las 7 de la mañana y ya a 7 y pico ya están dándole el desayuno a los niños. Y ya se ha fermentado el producto. Sí. ¿Y cuál es la postura de ustedes como padres con relación al consumo de esa leche? ¿Ustedes prefieren que se la sigan trayendo aquí ese tipo de leche o qué ustedes solicitan? No, no la podemos seguir aceptando. Claro que no. Nosotros como Armae no vamos a aceptar esa leche porque está haciendo daño y no tenemos la condición para tener esa leche aquí. Y tampoco tenemos nada que nos certifique que esa leche viene de un lugar frío y viene de muy lejos también. O sea que según la directora, el suplidor dice que le va a traer unos frízes. No lo vamos a aceptar como sociedad de padres. Como padres no aceptamos ningún tipo de frízes, ninguna nevera. Lo que queremos es otro tipo de leche, de otro suplidor que no sea esa. Que tenga la garantía de calidad. La garantía de calidad. Claro. Necesitamos un producto de calidad para nuestros niños porque tenemos que velar por ellos. ¿Uno de sus hijos tuvo algún episodio para consumir la leche? Sí, la niña mía ha bajado por dos ocasiones con dolor de estómago y náusea. ¿La ha llevado a un centro de salud? Todavía no, pero sí ha tenido el malestar. Decirle a todas las autoridades que nosotros no vamos a recibir esa leche y ya tenemos la firma de todos los padres para no recibir esa. Que le diga Víctor Castro a esa asociación de padres y amigos de la escuela, de ese plantel escolar en Minia Pérez, en la zona sur, que eso no es leche. Pero él lo dijo, cambiamos de suplidor y en un país que se está yendo tanto la luz, ¿cómo tú pones para el desayuno escolar una leche que necesita refrigeración? Una leche que se va a dañar, que dicho sea de paso, compañeros, amigos televidentes, que se la entregan hoy. Si sobra una cantidad, no importa la cantidad que sobre, al otro día hay que votarla. Ah, pues eso no sirve. Al otro día hay que votarla inmediatamente. Como dice la señora, eso no sirve. Esto es una basura lo que le están dando a los niños. Elizabeth Berigüete, asesora de suplidores del Estado, asegura que hay corrupción en el INAVIES. Víctor, ponte a trabajar con eso. Y ya se está hablando baba. Y te estoy diciendo. Y viendo a pagar dinero a cadenas de radio de la capital para que te hagan programas especiales, sabiendo nosotros que eso cuesta una millonada y por ahí no se resuelve nada. Y te estoy diciendo lo que dice Elizabeth Berigüete, Víctor, del INAVIES, porque ella dice que hay unas mafias dentro del INAVIES que han comenzado a cambiar, supuestamente, por paga a suplidores. Y si eso está sucediendo, yo quisiera saber qué fue lo que sucedió a Elmira Pérez, porque cambiaron el suplidor. Cambiaron el suplidor. Y si cambiaron el suplidor, entonces ahí fue que vino el bobo ahora. Y dicen ellas que no quieren ese suplidor allá. No quieren esa basura que le están mandando. Firmaron todos los padres de la sociedad y padres de amigos de la escuela para sacarlo. Pero pónganse a Víctor Pérez para que todo el mundo sepa quién es, señor director. Víctor Castro. Víctor Castro, quién es el director del INAVIES. Búscalo por ahí, búscalo por ahí. No, él lo tiene ahí en una información que él dio desmintiendo lo que decía el Herminia Pérez el día de hoy. Usted lo tiene porque veo que usted me dio la señal. Sí, porque él fue temprano hoy a las radios. A las radios donde él paga regularmente. Se tiró de publicidad. Para que le hagan programas especiales al INAVIES. Entendí. Entendí. Ok, ajá, ajá, ajá. ¡Hola! Buenas tardes. ¡Buenas! O sea, que si tú estás creyendo eso de esa leche de mía, pero cuando en una escuela se intoxican 50 niños, eso hay que verlo. Ajá. Eso es mentira. Eso era que el otro suplidor le daba a ella, ahora no le da nada a este. El diablo, escúzame a la presidenta de la Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela. Y a la directora, ¿qué le dieron? Mi amor, mira la leche. Quédate ahí en línea. Mira la leche, vela ahí, ve. Quédate ahí en línea. Espérate, quédate en línea. Mira, 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 mira. Mira lo que está en pantalla, mi amor. Mira lo que le están dando a los niños. Ah, pero si se dañó, pero que no venga a decir que se intoxicaron 50 niños. Pero que si se dañó. Se intoxicaron porque eso es lo que le están dando. Si se dañó la leche, mira lo que le están dando. Eso fue. Anda, diablo. Oye, esas imágenes son del día de ayer. Ay, santo Dios. Cuando se denunció la intoxicación de los niños, mire la leche. Atención, Víctor Castro. Y esa mierda que están mandando a esos planteles educativos. Ay, mi madre, ¿qué es lo que ese suplidor está llevando? Pero ve cómo se puso esa leche. A esa señora que llamó que con nosotros no. No, señora. Nosotros no venimos a alimentar. Oye, que cómo, que 50 niños, que eso es un desastre. A Dios, señora. Mira qué es lo que le están dando. Y hay que le meten eso en el estómago. Pero si eso se puso a... Ve, 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 ve. Pero eso es leche. Ese es el suero que le están dando a los niños. Ay, santo Víctor Castro, no hay forma. Mire, 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 mire. Pero venga acá. Repétese, coño, para llamar a este programa. Dice que el director del IDAV es desmintiendo que no hay una intoxicación por el muchacho que le meten esa maldita baba en el estómago. Se lo debe llevar el diablo. Se envenena inmediatamente. Ay, santo Dios, santo Dios. Mire, mire, mire qué es lo que le están dando. En el Herminia Pérez, Víctor Castro, respétate también. El suplidor. Mire, mire, mire eso. El suplidor debería estar siendo investigado en el día de hoy. No debería estar preso. ¿Qué fue lo que llevó ese suplidor? Mira cómo es que eso se convierte. Entonces, venga acá, señor presidente. Tanto maldito cuarto que estamos invirtiendo. Dice que el almuerzo y desayuno escolar lo que estamos mandando es mierda, porquería. Y hoy sale el que debería defender al pueblo, a defender el suplidor antes de defender, coño, a los estudiantes. Coño, Víctor Castro, así no, Víctor. Vamos a respetarnos, carajo. Hola. Y él no tiene esos videos, Víctor Castro, oye. Buenas. Habla. Habla. Usted va a ver bien, San José García y David. Hoy amaneció la capital militarizada en los semáforos. En los semáforos. Ah, pero que son los problemas de los semáforos. Que no te han ido pantalones para llevarse preso a los que estaban jodiendo con los semáforos. ¿Y qué van a hacer los guardias con los fusiles debajo del semáforo? Nada van a hacer. A controlar el semáforo para que no se pongan locos. Habla. Cágele a tiro a los semáforos. ¿Qué le dicen? Si cambias, te caigo a balazo. ¡Papá, si te apagas! ¡Qué tío! ¡Qué bandito show! ¡Hola! Sí, buenas tardes, opinadores. ¡Buenas! Otra denuncia de las leches y todo lo que van... Pero no peor que eso que yo estoy viendo, porque me paro de esta silla y me voy para mi casa. Ayer en Huella de Caldito, la escuela de aquí, cerca del Centro León. Sí. A mi hija le mandó la profesora y a los demás a botar la leche porque estaba vencida. Cuando se dieron cuenta, ellos tenían la mitad de la leche bebida. Pero se había bebido la mitad del... ¡Andar, diablo! Y eso es para hacerle daño, dice al gobierno, dice la señora. Escuela, escuela Olla del Caimito. La escuela de Olla del Caimito. Mírenlo ahí a Víctor Castro desmintiendo, porque para eso es que sirven. ¿Cree que este país está lleno de onuco, de batata? Es el señor Víctor Castro que se fue a los medios de comunicación, es el encargado del navíe y salió a desmentir ahí, mire cómo usted lo ve. Dijo que en Santiago no sucedió ninguna intoxicación con el desayuno de Caldito. Pero si es esa mierda que yo estaba viendo que estaba pasando ahí. Mira qué es lo que le están dando a la gente. Si es eso que le están metiendo a los estudiantes. Víctor, yo no digo intoxicación. Ahí deberían haber cosas peores. Los papás debieron haberse aborotado. Esa escuela yo lo hubiese provocado como presidente de Padre y Amigo de la Escuela, cerrarla inmediatamente. Mira esa mierda. Tú sabes. Y dice Víctor Castro que no, que yo... Déjame hacer tu líquido. Venga, señor director, venga.